Kamitachi ni Hiro Warita o Toko fue una de esas series que pasaron sin pena ni gloria conmigo, bueno, un poquito, me gustó bastante, sí, vamos a decirlo así, pero más me gustó su opening y su ending, el ending ya lo vi, no sé en qué parte estaría, ya se me olvidó, pero el opening lo voy a escuchar hoy mismo, bueno, el opening ya lo escuché muchísimas veces porque me encantaba, encantaba muchísimo, o sea, soy siempre de adelantar los openings cuando veo los animes, cuando son los de temporada no, a menos que no me guste, puede ser que no me guste ya de por sí, pero este era un agasajo escucharlo todas las semanas, vamos. Van a ver muchas lady más de macho. Ah,僕らは何を連れて 泣いてた理由も 今は違う思い出 抱きしめてあげられる O sea, yo entiendo que es tristeza. Para hacer un opening es muy ending Igual lloré cuando escuché por última vez en el anime, para qué me voy a mentir Con esos pies te patea la vida y te reinicia No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo con losasteis Día que pueda escuchar. O sea, sí, 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 sí. O sea, sí, sí. Lo que vas a un ver de las cosas que sacó la vida. Y si tú estás captando, a mí, ya que eso está. Él, pero qué es lo que has hecho con el sueño. Es queимо iepunto las cosas que lo encuentran, O sea, sí, 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 sí. Ese anillo tiene una brisa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!